Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con el timer 0 del microcontrolador 18F4550. Debemos de saber de que el timer 0 puede ser configurado como contador o como temporizador. Si es que lo configuramos como contador, vamos a necesitar una señal externa o un pulso externo, el cual va a ser contado. Si es que lo configuramos como temporizador, tenemos que cargar un valor en el registro TMR0 para así conseguir el tiempo deseado por nosotros. En este video voy a trabajar con el timer 0 como temporizador. También debemos recordar de que el timer 0 puede ser configurado para que trabaje con 8 bits o con 16 bits. En este video vamos a trabajar con las dos configuraciones. Vamos a generar una onda cuadrada como la que tenemos aquí. Esta onda cuadrada va a tener un periodo de 2 segundos. Eso quiere decir que va a tener una frecuencia de 0,5 Hz. Tenemos que recordar de que el timer 0 produce una interrupción por desbordamiento de timer. Cuando se produce este desbordamiento de timer o cuando el timer llega a su conteo máximo, que para 8 bits sería igual a 256, mientras que para 16 bits sería 65,536, se produce un desbordamiento. Este desbordamiento genera una interrupción. Dicha interrupción puede ser asociada a una función, una función de interrupción, la cual nosotros vamos a utilizar. En esta función de interrupción vamos a hacer de que nuestro LED esté encendido un segundo y un segundo apagado, para de esa manera generar la onda cuadrada. El LED lo vamos a asociar al pin RB0, el cual va a permanecer un segundo encendido y un segundo apagado. Así. En el osciloscopio podemos apreciar que la división de tiempo está a 500 milisegundos. Eso quiere decir que cada cuadradito en horizontal equivale a 500 milisegundos. Mientras que la división de voltaje para los cuadraditos en vertical equivale a 2 voltios. Cada cuadradito equivale a 2 voltios. Nuestro microcontrolador genera la salida una señal de máximo 5 voltios, ya que su alimentación también es de 5 voltios. Como cada cuadradito equivale a 2 voltios, aquí tenemos 2 cuadraditos y medio, lo cual equivaldría a 5 voltios, que es el voltaje máximo que entrega nuestro microcontrolador a la salida de sus pines. También hemos dicho que cada cuadradito horizontal equivale a 500 milisegundos. 2 cuadraditos equivale a 1 segundo. 2 cuadraditos en alto y 2 cuadraditos en bajo equivalen a 2 segundos. 1 segundo en alto y 1 segundo en bajo. De esa manera es como estamos generando nuestra onda cuadrada con el timer 0 del microcontrolador 18F4550. Ahora vamos a ver la programación y la simulación. Para trabajar con el microcontrolador 18F4550 utilizando el timer 0 debemos saber algunas cosas. Como por ejemplo, que el timer 0 puede ser configurado como temporizador o como contador, tanto a 8 como a 16 bits. Sus registros pueden ser leídos y escritos. El prescaler tiene como máximo 8 bits. El reloj puede ser configurable, tanto como interno o como externo. La señal de reloj puede ser por flanco de subida o por flanco de bajada. Esta también es seleccionable. Tenemos interrupciones por desbordamiento de timer. Hemos dicho que el prescaler como máximo llega a 8 bits. Entonces, al ser de 8 bits, el máximo valor que puede tener es de 256, pero también podemos asignarle los valores de 128, 64, 32, 16, 8, 4 y 2. Una directiva importante es la que tenemos aquí, la cual es setup-timer-0. Dentro de mode nosotros podemos elegir si es que el timer va a trabajar como temporizador o como contador. También aquí le vamos a asignar el prescaler, el valor del prescaler. Y también si va a trabajar con 8 o 16 bits. Si nosotros queremos que el timer trabaje como temporizador, entonces tenemos que copiar o escribir esta sintaxis, la cual es rtcc-internal. Si es que queremos que trabaje como contador, entonces tenemos que utilizar cualquiera de estas dos sintaxis. La primera es para que trabaje como contador, pero por flanco, ascendente. Mientras que la segunda es para que trabaje como contador, pero por flanco, descendente. Con la sintaxis de aquí podemos elegir el valor del prescaler. rtcc-dip-2 y cualquiera otro de los valores del prescaler que queramos asignarle para conseguir el tiempo que nosotros requiramos. Luego, con estas dos sintaxis voy a trabajar con el timer con 8 bits o con 16 bits. Si yo escribo rtcc-8-bit, voy a hacer que el timer 0 trabaje a 8 bits. Y si es que no escribo nada, voy a trabajar a 16 bits. Si no escribo nada, el microcontrolador va a entender que nosotros queremos trabajar con 16 bits. Después, la directiva set-timer-0 me va a ayudar también a designar si es que voy a trabajar con 8 o 16 bits. Con set-rtsc y entre paréntesis valor, yo voy a cargar aquí el valor del registro tmr0. Este valor yo lo tengo que cargar después del cálculo que voy a hacer, para así hallar el tiempo el cual yo quiero consignar en mi programación. Get-timer-0 me va a devolver el valor del timer 0, tanto del clock como del contador. Y enable-interrupts, entre paréntesis, int-timer-0 me va a permitir habilitar la interrupción por desbordamiento de timer. Luego, al momento de yo generar o crear la función de desbordamiento, tengo que asignar esta directiva, la cual es numeral int-timer-0. Si es que no escribo esta directiva, no voy a poder crear la función de desbordamiento por timer 0. Bueno, tengo que hacer algunos cálculos para poder trabajar con el tiempo que yo requiero en mi programación. Lo primero que tengo que hacer es conocer el periodo de oscilación. El periodo del oscilador va a ser igual a 1 sobre la frecuencia del oscilador. Para mi caso, yo estoy trabajando con un cristal externo de 8 MHz. Si es que yo reemplazo los 8 MHz en la fórmula, voy a obtener un periodo de oscilador de 0,125 microsegundos. Listo. Entonces, esta fórmula yo la voy a trabajar cuando quiera utilizar el timer 0 con 8 bits. El tiempo va a ser el tiempo con el cual yo quiero trabajar. Este tiempo va a ser igual a 4 veces el periodo del oscilador multiplicado por 256, que es el valor máximo en 8 bits, restado del registro timer 0L. Este es el valor que yo tengo que calcular para poder llegar al tiempo establecido. Y a esto, a su vez, lo tengo que multiplicar por el prescaler. Hemos dicho de que TMR0L es el valor de carga, el cual yo tengo que calcular. También hemos dicho de que el timer 0, como máximo, tiene un prescaler de 8 bits. Entonces, el valor máximo que yo puedo ponerle al prescaler es de 256, pero puedo utilizar cualquiera de estos valores que son inferiores para calcular un tiempo específico. En este ejemplo, vamos a calcular un segundo. Vamos a hacer que el tiempo sea de un segundo, utilizando el cristal externo de 8 MHz. Si apreciamos nuestra fórmula para 8 bits, nosotros queremos llegar a un tiempo de un segundo, pero colocando los valores máximos, los cuales serían un prescaler de 256 y un valor de TMR0 igual a 0, no voy a llegar a obtener el segundo que quiero o el tiempo establecido. Si nosotros reemplazamos los valores máximos, que hemos dicho que son un prescaler de 256 y un valor de TMRL0, voy a obtener un tiempo máximo de 32.77 milisegundos. Este valor es mínimo, ya que yo necesito mil milisegundos, ya que eso equivale a un segundo. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Si yo con los valores máximos voy a obtener 32.77 milisegundos, esos 32.77 milisegundos, ¿cuántas veces tendrían que repetirse para llegar a obtener mil milisegundos? Lo cual equivaldría a un segundo. Si yo hago la división respectiva, voy a obtener 30.5 veces. Tendría que repetir 30.5 veces 32.77 milisegundos para de esa manera llegar a un segundo. Pero yo no puedo hacer las repeticiones en decimal, tiene que ser un valor entero, así que voy a redondearlo al siguiente entero. 30.5 sería 31 veces. Yo voy a tener que repetir el tiempo 31 veces, pero este tiempo ya está redondeado. Entonces, si yo vuelvo a reemplazar en mi fórmula para hallar el nuevo tiempo, tendría que utilizar esta pequeña fórmula primero. Si mil milisegundos yo voy a tener que repetir los 31 veces, ¿cuántas veces tengo que repetir ese tiempo? O mejor dicho, ¿qué tiempo voy a tener que repetir 31 veces para que me dé mil milisegundos? Si yo hago esta operación, voy a obtener que ese tiempo es de 32.3 milisegundos. Entonces, yo voy a tener que repetir 32.3 milisegundos 31 veces para llegar a un segundo. Pero, ¿cómo voy a obtener el valor de 32.3 milisegundos en un timer cero? Vuelvo a reemplazar en mi fórmula de 8 bits. Entonces, ya sé que el tiempo que yo necesito es de 32.3 milisegundos. Eso va a ser igual a 4 veces el periodo del oscilador. Multiplicado por 256 menos el valor del timer cero, ¿sí? Eso multiplicado por 256. Si yo hago la multiplicación, voy a tener que el valor del timer cero L va a ser igual a 4. Eso quiere decir que yo a mi timer cero lo voy a tener que cargar con el registro TMR0L con el valor de 4. Si yo cargo a este registro con este valor y lo repito 31 veces, voy a llegar a obtener un segundo. Bueno, si no han entendido lo que estoy diciendo, ya que lo estoy explicando rápido, igual esta hoja les voy a dejar en la descripción del video para que puedan apreciar con calma los cálculos. Bueno, otra cosa importante es que si es que yo quiero trabajar con 16 bits, voy a tener que aplicar esta fórmula, que es la misma fórmula que teníamos aquí, con la diferencia de que aquí vamos a trabajar con 16 bits. Y 16 bits como máximo me entregan 65.536 como valor, ¿sí? Entonces, para el mismo caso, si es que yo quisiese una temporización de un segundo, ¿cuál sería el valor del TMR0? Como ahora estoy trabajando con el valor de 65.536, simplemente hago un reemplazo en mi fórmula para obtener el valor de TMR0. Si yo hago el reemplazo, obtengo que el valor de TMR0 va a ser igual a 57.724, ¿sí? Eso quiere decir que si yo a TMR0 voy a cargar con 57.724, voy a obtener el valor de un segundo en temporización. Como les decía, si no han entendido mi explicación, ya que lo he hecho muy rápido, les voy a dejar esta hojita en la descripción del video para que la analicen. Aquí ya estamos en CCS-Compiler, ¿sí? Como habíamos dicho, nosotros queremos conseguir una onda cuadrada de un periodo de dos segundos. Eso quiere decir que tiene que estar nuestra onda un segundo en nivel alto y un segundo en nivel bajo. Esta onda va a ser generada a la salida del pin RB0. Bueno, lo primero que tenemos que hacer entonces es declarar la librería de microcontrolador con el cual vamos a trabajar. Yo voy a trabajar con el 18F4550. Seguidamente vamos a asignar el conversor analógico digital a 10 bits. En realidad no vamos a trabajar con el conversor analógico digital. Luego vamos a declarar los fuses o bits de configuración. Seguidamente tenemos que asignarle el cristal con el cual vamos a trabajar. Como ya les había dicho, yo voy a trabajar con un cristal externo de 8 MHz. Luego vamos a asignar esta directiva la cual asigna una de las librerías de C. Luego, y esta es la parte importante, tenemos que copiar o tipear esta librería, esta directiva, la cual es numeral int-timer0. Recordemos de que esta sintaxis me va a permitir generar lo que es la función por interrupción de desbordamiento de timer. Luego generamos lo que es la función por desbordamiento de timer, que es esta de aquí. Yo le estoy asignando el nombre de desbordamiento por timer0. Luego, ¿qué va a pasar dentro de esta función por desbordamiento de timer0? Cada vez de que se genere una interrupción por desbordamiento de timer, yo voy a invertir el valor del pin RB0. Eso quiere decir que si es que el pin RB0 está a nivel alto, después de que se genere la interrupción por desbordamiento, el pin va a pasar a nivel bajo. Si se vuelve a generar otro desbordamiento, el pin que estaba en nivel bajo va a pasar a nivel alto. Y de esa manera voy a conseguir lo que es la onda cuadrada. Luego tenemos que asignar el set timer0 con el valor de 57724. Este valor ya lo habíamos calculado. Este valor me va a permitir llegar a la temporización de un segundo. Salgo de lo que es la función de desbordamiento de timer y entro a la función principal. En la función principal voy a declarar que no voy a utilizar ninguna entrada analógica. Voy a configurar el puerto B como salida. Voy a asignarle un nivel bajo a todos los bits del puerto B. Y seguidamente, y esta era la parte importante, voy a configurar lo que es el timer0. Como lo configuro, voy a asignarle un valor de pre-scaler de 256 y voy a hacer que el timer0 trabaje como temporizador. Aquí podría haberle asignado los 8 bits, pero como estamos trabajando con 16 bits no es necesario escribir nada. Seguidamente, voy a volver a setear el valor del timer0 con 57724 para poder generar lo que es un segundo. Un segundo en nivel alto y un segundo en nivel bajo. Voy a habilitar la interrupción por desbordamiento de timer y por último voy a habilitar lo que son las interrupciones globales. Dentro del bucle Y no voy a escribir nada. Ya estamos en Proteus donde podemos apreciar el diagrama esquemático de nuestro circuito. Lo único que vamos a necesitar es una resistencia en pull-up en serie a nuestro pulsador. Esto conectado al pin master clear. Eso quiere decir que siempre le tiene que estar llegando un nivel alto al pin master clear para que no se reinicie la programación. Como habíamos dicho, a la salida del pin RB0 es donde se va a generar nuestra onda cuadrada. Si yo le doy play a la simulación, puedo apreciar la onda cuadrada generada. La cual nos daba un tiempo en alto de un segundo y un tiempo en bajo de un segundo también. De esta manera queda demostrado que el timer 0 puede funcionar como un generador de ondas. Configurado como temporizador, claro está. De todas formas, yo les voy a dejar tanto la programación como la simulación en la descripción del video. Adicionalmente, las hojas de cálculo donde habíamos temporizado con 8 bits y con 16 bits también estarán en la descripción. Espero que les haya servido este video. No se olviden de suscribirse y darle like. Gracias.